Elon Musk, a ver, una cosita. Elon Musk, a ver, vamos a ver, te tenemos que decir algo. Tenemos ya nuestro vídeo de 100.000 euros, que es una ganga, que tiene una rebaja del 90%, ahí en Clep, y tú, que tienes el dinero por castigo, todavía no has pedido ninguno. No, yo esperaba, de hecho, esperaba que fuera el primero. Yo decía, a ver, nos van a pedir, todos los multimillonarios del mundo nos van a pedir uno, porque es lo normal. Pero yo digo, el primero va a ser Elon Musk. Primero va a ser Elon Musk, porque él es muy de estar en la pomada. Él es el del Tesla. Él es el del Tesla. Él es el que dijo los coches que van solos. Voy a hacer un coche que se conduzca solo. Voy a hacer la ruina de todos los conductores. Entonces, voy a hacer coches que vayan solos. Voy a acabar con el gremio de taxistas. Está el gremio de taxistas con Elon Musk. A ver, Elon Musk, otra cosita, que estás todo el día tirando cohetes. Todo el día. Pareces valenciano. Pareces valenciano. Pareces valenciano. En lo más, si te vas a las fallas, te caes muerto. O sea, todo el día tirando cohetes. Cohetes que además vuelvan a aterrizar solos sobre sí mismos, en plataformas en medio del mar. En lo más, ¿cuánto te vale a ti cada cohete que tiras? Que no haces más que tirar cohetes. ¿Tú crees que con lo que le cuesta un cohete podría pedir un vídeo de Clep de criticar? Le sobra muchísimo dinero. Sí, pero un cohete es más de 100.000 euros. Que además te preguntarás, ¿cómo sé que no lo has pedido? Porque miramos la cuenta. Hombre, porque yo, de hecho yo todas las mañanas lo primero que hago cuando me levanto, mira, por este orden. Lo primero, me desperezo, me pongo las gafas y cojo el móvil para ver, Clep, a ver, ¿cuántos han pedido? Ninguno. Ninguno. En lo más, a ver. En lo más, a ver. La ilusión que nos haría levantar un día y decir, ¿eh? En lo más te han pedido uno. Pero, 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 pero... Pero vamos a ver, en lo más, si además tú estás todo el día con el bitcóin, que dijiste, pues ahora los coches se van a poder pagar con bitcóin. Y luego subió el bitcóin muchísimo, con eso que dijiste. Hizo... Oye, ¿dejaremos que pagara el Clep en bitcóin? Sí, sí, sí. Hizo el bitcóin para arriba y luego dijo, ¡ay no! Que cada bitcóin consume muchísimas toneladas de carbono. Oye, ¿hablas así Elon Musk? Sí. Pues es que no me lo imagino yo dando una conferencia diciendo, ¡el coche Tesla! ¡El coche Tesla! ¡Voy a ir al spot! No, hombre, no. Entonces, a ver, Elon Musk, además pasó una cosa, pasó una cosa. Sacaste el último coche Tesla, que es así como con muchos ángulos, una furgoneta Tesla, le tiraste un estacazo para demostrar que era irrompible y se resquebrajó. ¿En serio? Sí. Y dijo eso de, en el ensayo ha salido bien. Dijo, ¡ay, a lo mejor le da demasiado fuerte! Entonces, Elon Musk, a ver, Elon Musk, Elon Musk. ¿Ves, por ejemplo, mira, eso con un vídeo nuestro no te va a pasar. El vídeo va a ser bueno a la primera. Porque además, como te lo vamos a mandar editadito, si nos queda mal, lo repetiremos. Solo por ser tú. Elon Musk, y si se te borra, tenemos nosotros el backup. O sea, no te preocupes, no lo tienes por qué almacenar en un servidor súper seguro y súper secreto en la nube, porque lo tenemos nosotros, una copia de cita cada uno, y si se te borra, por error, te lo mandamos otra vez. Que esto es una cosa que no hemos dicho. Que el resto de vídeos de Clev o de Celeb, no sabemos si lo tienen o no, pero no pone que tengan. El nuestro tiene garantía de por vida. Es decir, tú pides un vídeo nuestro por 100.000 euritos de nada, te lo mandamos, se te formató el disco duro, se te estropea, te entra un virus, te lo hackean, pierdes el móvil donde lo tenías, no solo tienes que llamar y decir, oye, que pedo el vídeo, pum, otra vez. Y te lo mandamos otra vez. Y si quieres, te grabamos otro. Te hacemos un WeTransfer. Un WeTransfer. Y nos dajas tu email, que es elonmask.esla.com. O voy a tu casa con un pincho, con un USB que tengo de publicidad de Netflix, tengo un pincho que pone Netflix, que es de USB, te lo copio ahí y te lo llevo. Y te lo pincho en tu ordenador. Elonmask, además, además, elonmask, a ver, hay un periodista que ahora mismo es uno de los mayores comentaristas de la UFC, además es actor y monologista, que se llama Joe Rogan, que tiene un podcast, y resulta que te fumaste un porro. ¿Qué? Te fumaste un porro con Joe Rogan diciendo que donde lo grabasteis era absolutamente legal fumar porros. Y allí estabas tú con tus porritos, elonmask, entonces, si te gusta todo eso, imagínate ver un vídeo nuestro y encima con un porrito que te hayas fumado. Pues entonces ya haces la noche, te lo pones en bucle, elonmask, que te estoy diciendo todo, son ventajas. Es más, mira, es más, ¿cómo se llama el del porrito? Joe Rogan. Joe Rogan. Mira, ¿qué detallazo tendrías, más con tu amigo Rogan? Es decir, mira, os voy a pedir un vídeo dedicado a Rogan. Y nosotros le decimos, hola Rogan, mira, este vídeo de parte de tu amigo, elonmask, tal. Lo petabas, lo petabas. Lo petabas. ¿Qué le vas a regalar? ¿Un coche Tesla? ¿Qué le vas a regalar? Un cohete. Pero si Joe Rogan también es millonario. Por cierto, Joe Rogan, tú tampoco has pedido nada. No te gastes que tenemos que hacer un vídeo luego de... Espera, espera, déjame, para un momento. Rogan. A ver, una cosita. Rogan, tú vengas a las charlas, ¡ay, qué pelea más buena que le ha dado una patada en el hígado, ay, ay, no sé qué! Pero vídeos no pides, Rogan. Mucho fumar en tu podcast, pero vídeos no pides. También te digo que Cleb está en español. No sé si hay una versión en inglés. No sé si puede cambiar el idioma de la página. Está en español. Hay muchos de estos, a lo mejor entran y no entiendo exactamente dónde está la... Yo te traduzco, pero a ver, una cosa te digo, Elon Musk, que yo sé que tú eres mucho de hacer Bizum. A ver, Bizum, te recuerdo, aunque tú creaste Paypal, Elon Musk, por eso de ahí te viene el dinerito, aunque tú creaste Paypal, Elon Musk, Bizum, te recuerdo que tiene un límite de 500 euros ahora mismo. Entonces, imagínate la cantidad de Bizum que nos tendrías que hacer Elon Musk. No, pero por Paypal también aceptamos, o sea, lo como quieras. Que, por cierto, voy a ponerme en serio un momento, porque esto es una cosa que me ha pasado a mí de verdad. Ayer, mirando, hice un pago con Paypal y me metí en mi cuenta para ver si ya se había efectuado la transferencia. Esto es totalmente real. Y vi un pago de Paypal de 6 euros, yo tenía menos 6 en mi cuenta, con el nombre de una empresa muy raro, es que no me acuerdo el nombre, perdóname. Y te dije, ¿esto? Yo no he pagado nada de 6 euros con Paypal, esto a lo mejor... Puse en Google Paypal y el nombre de esa empresa y encontré un montón de referencias de gente a la que han estafado, que han tenido cobros indebidos de esa empresa. Entonces ya me fui a mi cuenta, anulé ese pago, di la orden a mi banco de que no volviera a pagar a esa empresa, pero me revisé todo el mismo y tenía, como de hace dos semanas, otro pago de 50 y tantos euros a esa misma empresa. Un pago que yo no había hecho. Os recomiendo, cuidado con Paypal. Paypal es muy seguro, pero si alguien se mete y te hace un cobro a tu banco, yo no sé cómo lo pueden hacer, pero yo tenía esos dos. Y si buscáis en internet, hay muchísimos casos. Perdóname. Pues yo lo voy a mirar, pero ahora esto no es culpa de Elon Musk, porque ya lo vendió. No, Elon Musk, Elon Musk lo hizo muy bien. Por cierto, mira, a Elon Musk, para que vea que somos de buena fe, te voy a regalar una idea. Una idea. Elon Musk, apunta, saca tu libreta que tienes aquí de apuntar. De cosas. Que llevas aquí un bolsillo, que tienes una libreta, sácalo y apunta, Elon Musk. Una idea de un programa de televisión para que hagas, para patrocinar el Tesla, tus cochecitos. Un programa que sabe Musk y coches. Musk, Musk y coches. Y pones a alguien, porque tú no sé, tú tienes una voz así muy... Tienes que tener una voz un poco nasal. Hoy en Musk y coches analizaremos el... Y habláis del Tesla, el Tesla nuevo, el otro Tesla, el Tesla de las puertas que va solo, el Tesla que no va solo, el Tesla que hay en negro, en blanco, habláis de todos los Tesla, todos los tipos de Tesla que veis que somos... Elon Musk, Elon Musk, y te recomiendo otra cosa, te recomiendo otra cosa, Elon Musk, esta te la damos gratis, te la damos gratis, Elon Musk. Esta es gratis para ti, gratis para ti, para ti, gratis, gratis. En un regalo, tú nos coges el vídeo, por 100.000 euros, a tu nombre, bueno, si quieres coger el vídeo de empresa de Tesla, de un millón de euros, oye, mejor. ¿De Tesla o de, tiene la otra empresa, Space... Sí, la de las cohetes, la de... Space Jam, no, no se llama Space Jam. La empresa que tú tiras cohetes, que venga otro cohete, tiro cohetes... Que no están las cosas para tirar cohetes. Pues tú, tú todo el día tirando cohetes. ¡Milísimo! Entonces, tú coges, tú coges, tu empresa Space X, esa, ¿cómo se llame? Sí. Tiras los cohetes, vale. El caso, Elon Musk, tú compras un vídeo, ¿eh? Ya, la avaricia me puede y ojalá lo compres a través de Tesla, que es empresa. Pero además, además, si quieres, además de ese vídeo, tú nos dejas un Tesla y hacemos el criticar desde un coche Tesla. Pero esto es, esto es, pero perdona, Elon Musk, es que no te puedo bordar más por menos. No te puedo bordar más por menos. Elon Musk, te lo estoy regalando Elon Musk. Es decir, si no sacas, si no coges el vídeo, Elon Musk es que eres un avaricioso. Es verdad. Eres un avaricioso, Elon Musk. Tú sabes la cantidad de gente que vives en una caseta, ahí en la empresa. ¿Vives en una caseta de obra? En una caseta. Eso es de la obra. Una caseta es como una casa modular plegable. Pero eso cuando haga frío, haga frío, haga mucho frío. Y dice, es que yo trabajo 80 horas a la semana. A ver, Elon Musk, pues cómprate un vídeo para verlo en los 5 minutos libres que tengas. Y ponerlo, ¿sabes lo que queda súper chulo? Que nos pida un vídeo, que él, si tú nos dices el texto que quieres, yo te lo leemos. Y entonces, para que la gente cuando entre en la edificio de tu empresa, sabes esto, en las películas, cuando entra... Que hay unos monitores súper grandes. Unos monitores que se ve, tal. Pues ahí estamos nosotros, dándole la bienvenida, bienvenidos a Tesla Corporation. Y te lo decimos en varios idiomas. En Guayominí, en lo que tú quieras. En todos los idiomas que tú quieras. Así que eso. Y por cierto, quiero decir una cosa. En mis redes sociales, en Acevedismos, podéis buscar en Instagram, en TikTok, en todas. He hecho un híbrido humano, un híbrido humano con Elon Musk. Que es Elon Musk, pero en lugar de Musk, Musk, con A. Elon Musk. Como la película de la máscara. Es la máscara, pero en lugar de Jim Carrey, le cambió la cara a Jim Carrey por la de Elon Musk. Y queda súper gracioso, casi con los dientecitas. Que hace chispeante. En inglés. Chispeante es Elon Musk, búscalo. Y si te gusta, para que veas que hacemos cosas que no te vamos a hacer un vídeo cualquiera. Deja de tirar cohetes y vender coches que van solos. Elon Musk. O sea, tienes que vivir la vida. Elon Musk. Ya has hecho bastante. ¿Te imaginas que el criticar a un Tesla sería maravilloso? Porque yo podría ir gesticulando como tú. Y da el Tesla solo. Y yo no puedo. Y a veces hago así una mano, una cosita, tal. Pero no puedo ir como tú. Elon Musk. Con un Tesla podría. Elon Musk. Supongo que ya habrás guardado tu libretita de apuntar. Te la habrás guardado aquí. Te la llevas aquí en el pecho. Elon Musk. Noticias. Espero noticias. Clev. Clev. Celeb. C. Clev. Elon Musk. Te lo voy a hacer así. Elon Musk. C. Es que no sé. Ahora mismo no sé si estoy o no estoy. ¿Estoy invertido o no estoy invertido? Haz así. Mira, C. Lo voy a hacer así. Si está mal, C. L. Pero lo estás haciendo al revés. E. B. Yo lo haría así. C. L. No, yo creo que lo estás haciendo tú al revés. ¿Eh? No, porque piensa que nos estamos viendo en espejo para orientarnos bien. Pero luego este vídeo, cuando sube, yo estoy a la derecha porque soy el conductor. Entonces, lo que yo he hecho, lo que yo he escrito, se va a leer bien. Y lo que tú has escrito, no. No, pero ahora ya lo he vuelto a escribir. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí está. En el subconsciente. En el subconsciente colectivo. Hemos dejado esto. Elon Musk. Tú sabrás lo que haces. Tienes el dinero por castigo. No, él compra un vídeo. Mira, el eslogan. Elon Musk. Cómpranos un vídeo porque es nuestro vídeo en Elon Musk. Ahí está. Más no podemos hacer. Musk no podemos hacer. Más no podemos hacer Elon Musk. Bueno. Pues nada, que pronto invitaremos a otro multimillonario a que compre nuestro vídeo. A ver si alguno... A ver, a ver, a ver, alguno tendrá que picar. Porque a lo mejor el verbo picar no deberías usarlo, doctor. A lo mejor se nota mucho. Alguien acepta esta oferta generosísima. Elon Musk, 90% de descuento. Valió un millón de euros. Lo hemos dejado en 100.000 euros. Dedicado. Además, que dure... Te podemos mandar un vídeo de... Pero si llevamos... Mira, llevamos 13 minutos. Llevamos 13 minutos hablando de ti, Elon Musk. Imagínate si nos pagaran... Si nos pagaran, nos ponemos aquí a la charla de Elon Musk. A la sopa boba. Oye, que ya es muy de noche, mía, que está súper oscuro. Bueno, adiós Elon Musk. Adiós. Y tú también, eh. Adiós. Te os rogan, tú compra. Adiós.